¡Oye, talla Eloy! ¡Oye, talla, mano! ¡Ay, coño! En el día de ayer en mis redes sociales le comuniqué a todos los residentes de San Francisco que el sistema contable que estaban en las computadoras de la Junta Comunal supuestamente fueron borrados. ¿Por qué supuestamente? Porque no encontramos absolutamente nada. Hoy venimos a presentar la denuncia. Y la denuncia es por el supuesto delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos de la Junta Comunal, contra la administración pública y contra el patrimonio económico. Y la razón es porque cuando el Estado compra un sistema como el Pitch Tree tiene que quedar toda la información contable en la Junta Comunal. De esta manera hay más claridad y transparencia. A todos los residentes de San Francisco quiero dejarles claro que nosotros estamos trabajando por el corregimiento pero estas denuncias no las podemos omitir porque son parte de nuestro nuevo trabajo. Si bien es cierto que vamos a mejorar el corregimiento también tenemos que informar de todas las irregularidades que estamos encontrando en la transición. ¡Tiemblen cucarachas! Pitch Cruise, el reventor de la mañana.